primero que nada para todos aquellos suscriptores nuevos los cuales los quiero muchísimo muchísimas gracias por su apoyo este vídeo no es una crítica sino más bien es un vídeo informativo acerca de esta horrible persona una vez dicho esto sigamos con el tema ok segunda parte de mi vídeo de mema ponte y si lamento decirles que les falta más por saber de este tipo que la verdad ya tengo una teoría que saque de memes de grupos de facebook del por qué se disfraza y la respuesta es tan sencilla que no sé por qué no lo habíamos pensado antes se disfraza para que la suprema corte de justicia no lo encuentre y la verdad mema ponte me sigue sorprendiendo porque si viste mi último vídeo de mi opinión y mi resumen del conjunto de polémicas y de mi crítica a su persona ya sabrás más o menos por dónde va este vídeo así que como siempre digo vamos ya con el tema pero antes a una persona le pasó justo mi mayor temor a ese tiktoker que por cierto es bastante bueno fue a comprar algo a una tienda de disfraces y se encontró con mi peor pesadilla a mema ponte el día de hoy estaba en una tienda de disfraces y me encanta ir a estos lugares porque te puedes encontrar cosas bastante cool en mi caso me encontré con este broche de gandalf pero luego pasó esto así es me encontré con mema ponte y toda su pandilla y la verdad es que fue bastante raro estaban haciendo cosas que a mi parecer eran irrespetuosas para otras personas y la verdad es que si daba miedo no sé fue algo surreal y estoy feliz porque conseguí mi broche de gandalf pero a qué costo no voy a poder dormir por semanas dejando eso de lado he encontrado a más personas en esta red social que me han hecho sentir nuevos miedos como por ejemplo vivir cerca de mema ponte y listo ya metí mucho relleno para llegar a los 10 minutos así que vamos ya con el tema que de hecho es algo bastante serio y vamos ya de una vez con el testimonio de la ex de mema ponte pamela moreno es el nombre de esta chica quien en febrero de 2020 hizo pública su traumática experiencia en twitter del tiempo que salió con él el cual sólo fue por seis meses ella empieza diciendo que lo conoció en un vídeo de 2017 y que al principio como siempre todo era muy bonito hasta que memos se enojó porque ella había quedado en un casting y tenía que trabajar la reacción de memo fue atacarla verbalmente y denigrar su trabajo a comparación del trabajo de él algo que si bien por ahora no tiene mucho sentido con lo que voy a demostrarte a continuación es algo que cobrará más sentido por ahora sigamos después de que memos se enojara con ella le dejó de hablar por semanas haciéndola sentir como si ella fuera la que estuviera mal pero no solamente estaba siendo la víctima memo hacía que donde quiera que él fuera ella estuviera ahí aunque ella tuviera que hacer otras cosas nos cuenta como incluso la tuvo cuatro horas ayudándole a escoger ropa sin dejarla ni siquiera tomar agua para que luego se vuelva a enojar con ella y estuviera a punto de dejarla abandonada en california sólo por tardarse dos minutos de más en ir a una tienda cuando ni siquiera deberías ir con tiempo límite ella cita textualmente que le dijo no te quiero ver y no sé si siquiera deba dejarte en el hotel conmigo esto es una falta de respeto eres una estúpida inconsiderada para que luego cuando esté con él en el hotel le diga que si se sale y no puede volver a entrar o cualquier otra cosa no le importaría que si eso pasaba no la iba tampoco ni a buscar ni tampoco le iba a volver a hablar al punto de que una vez en disney le dijo que le esperara por cuatro horas afuera en una banca y que si se iba o si al salir no la veía se iría sin ella y que esto se repetía incluso en sus días normales ya que ella tenía que ir a casa de él porque a parecer él estaba trabajando y sólo estaba editando sus vídeos y que si no le prestaba atención él simplemente hacía lo que hemos estado leyendo todo este rato se enojaba de nuevo con ella nos cuenta incluso también como una vez habían quedado para llevarle comida pero por la escuela no tuvo tiempo y le mandó un rapi cuando llegó la comenzó a insultar enfrente de todo su equipo diciéndolo que era un inútil y además nos muestra capturas de las peleas que tenían por mensaje y cosas que él le decía mostrándonos cómo él la ofende y le dice que no estará con ella y que no quiere lloriqueos de ella enfrente de su gente y cuando tuvieron relaciones por primera vez él la lastimó y le pidió ella que se detuviera a lo que él le valió y fue más duro con ella la reacción normal de las personas sería decir lo lamento pero al contrario memo se enojó por porque ella ya no quiso tener relaciones con él todo esto culmina en un día en que terminaron peleando porque ella extrañaba a su hermana con quien no podía estar ya que se había ido a estudiar lejos y los únicos momentos que tenía para verla memo se los arrebataba memo técnicamente la corrió de su casa y dos días después se disculpó con ella pero ya sabemos que no volvieron y al contrario exhibió lo que de verdad tiene fotos de packs de muchas de sus fans y que son menores de edad memo aponte es una persona que debería estar en la cárcel por poseer fotos de menores pero lamentablemente no hay forma de comprobar esto totalmente triste aunque ya se le ha intentado acusar de violación a menores también en específico a una chica de 16 ahora para terminar mejoremos un poco el ambiente sigamos con el testimonio de su vecino el cual la verdad me da miedo que sea real y a la vez me desearía que fuera un chiste porque me hace tener más miedo de vivir cerca de él primero que nada nos dice que de por sí ya es una mala persona pero más aparte de eso en el pasado resultaba que cantaba mucho la canción de yo soy tu amiga fiel de toy story y que practicaba sus diálogos todo el día recordemos que es un actor de doblaje por no decir que el vato tiene una voz aguda que no soportaría escuchar todo el día también nos dice cosas como que todo el tiempo hace fiesta sin importar el día de la semana y que seguramente se mete algo para tener energía todo el día y que la música y en general todo lo que hace hace que los demás departamentos de al lado vibren ya saben teatro en casa y aquí en específico dice que prender su xbox y bueno ya saben cosas de méxico y más aparte de eso que nuestro querido memo aponte tiene un vocabulario de micromucero y que cada que sale una mala noticia de él se pone a gritar ya saben cosas muy normales y que sus vecinos en especial con niños pequeños le tienen miedo a él ahora si bien vemos que su contenido es algo infantil también sabemos que solamente es su personaje y recuerden que les dije que denigraba el trabajo de su novia pues aquí nos damos cuenta de esto andrés navía habla de cómo también denigraba su trabajo y de cómo también es un mal hablado así que ya me lo pruebas pero los argumentos son bastante parecidos si habla muy mal de ti de nat campos y yo como o sea como que me saqué muchísimo de onda y me dice ella como de y no no son sólo chismes o sea es real o sea y ahí me enseñó notas de voz en donde me hemos expresado así pésimo de nat y de mí hablando con groserías o sea a mí o sea neta me atacaba diciéndome que es un estúpido que no entendía que por qué tenía más seguidores que él que no tenía sentido de nat campos igual o sea se expresaba pésimo y la verdad es que yo escuchando estas notas y me casi como y bueno la verdad es que este vídeo era más informativo y no sé si tenga algo más que decir más que por qué no me dijeron que la película de escuadrón suicida era de terror pero lejos de eso está feo que personas como mema ponte de verdad estén y tan idolatradas por grupos de personas que a lo mejor y hasta son niños es decir su personaje va dedicado a la audiencia más joven niños y lejos de eso si quieres una crítica mía de hacia su persona ya está en el vídeo que te estoy mostrando en pantalla de hecho te dejaría por aquí arribita la nota pero no sé cómo se hace eso todavía y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy y yo nada más me estoy preguntando por qué no armamos una iniciativa para tumbarle el canal no sé yo digo pero eso sería todo por ahora mañana lo más probable es de que saque vídeo de starfire porque veo que les gustó mucho lo anterior de i am not starfire pero lo abarcaré de forma diferente más bien del cómo esto puede ser un boom tan enorme pero bueno hasta luego bye y